Hay una pregunta muy buena que me dicen Bueno, que se podría decir O sea, aplicando la lógica progre Si una mujer se siente hombre, pues es un hombre Bueno, que todos los progres te lo dicen Si Mussolini se sentía de izquierdas ¿Por qué no era de izquierdas? Pues sí, claro Oye, si se sentía de izquierdas Decía que era de izquierdas Opinaba como la izquierda, pero no es izquierda Una locura Y además es que a mí me hace mucha gracia Porque ellos dicen que el fascismo Es lo que hace el capitalismo cuando se vea Corralado por los movimientos obreros Hostia Es un movimiento obrerista, el apoyo lo tenía de los obreros Sí, sí, evidentemente, pero claro, es que es absurdo Que los capitales vayan contra sí mismos Y que quieran... No, pero sí que es verdad porque Cuando tú tienes mucho dinero Cuando puedes comprar a los reguladores Te interesa la regulación Mussolini es de izquierdas Y Mussolini tiene conferencias hablando de que es de izquierdas Hablando de los malditos burgueses que se llevan la plusvalía El manifiesto de Verona El manifiesto fascista Es totalmente de izquierdas Y hablo de él en un vídeo Hablo de él en un vídeo El manifiesto fascista Tengo un vídeo sobre el tema Leyéndolo Y comentándolo Me han enviado un libro de Mussolini Creo que es Fascismo, conquista, proletaria Hostia, fascismo, conquista, proletaria Para los que digan que no era de izquierdas Luego me han pasado otro Joder, me están pasando libros guapísimos Me ha pasado el programa del partido nazi Y sus concepciones doctrinarias fundamentales Y luego me han pasado otro libro de Goebbels Joder, el tío se está currando Tienes material de estudio para próximos vídeos Va a echarme unas risas Leyendo a los progres Los nazis ¿Los nazis fueron los primeros progres? Los primeros ecologistas, sí Y animalistas Y los primeros en hablar de identitarismos, también Hombre, estaba el darwinismo social y tal Pero los primeros en institucionalizarlo fueron ellos Y luego también el primer lobby gay El primer lobby gay eran las SA Sí, la verdad que sí El lobby gay, los primer lobby gay de la historia Fueron las SA Antes de los cuchillos largos No, de los cristales rotos Porque el dirigente era gay Y había muchísimo gay ahí Y se enaltecía la figura del homosexual Y todo eso Era muy curioso No, y también otra cosa que no se sabe Es que los nazis fueron de los primeros ionistas De los primeros en querer crear un estado de Israel Ah, sí, es verdad Sí, 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 sí Defendían que el estado se tenía que corresponder Milimétricamente con la nación O sea, la idea de esta donación liberal decimonónica La llevaron al extremo A tope Es verdad O sea, los primeros pro-Israel eran los nazis Que querían mandarlos a un país para ellos Sí, sí, sí Muy irónico Como las feministas Que defienden el país de mujeres Buah, eso es una locura Eso me gustaría verlo para Me gustaría En serio ¿De verdad no te dan ganas De que a veces se salgan con la suya? A mí me gustaría Que en un país Yo lo siento mucho Pero a mí me gustaría Que en un país Ganasen las elecciones Unas feminazis Rancales Pero a saco Y que lo pongan en práctica todo Todo A ver qué pasa Bueno, en Suecia Es lo que tú dices Pero descafinado Y ya está saliendo mal Con que he llevado al extremo Pero no sé si has visto tú Que en una isla O unos holandeses Metieron a mujeres Y en otra isla hombres Sí, lo de Alonso DM Alonso DM lo comenta Sí, sí Y los hombres pescaban Cazaban Hacían construcciones Sí, sí Y las chicas discutían Y toman el sol Ese país es Suecia Pero Suecia no es tan extremo A ver, sí Suecia da pena La verdad La han estropeado Pero Pero los hombres Tienen presunción de inocencia Aún quedan cosas Hombre, lo bueno también Es que gracias a eso Se generan anticuerpos Sí, sí, sí Eso viene bien Para ver ¿Ves lo que hace Suecia? Pues así no O sea, es un ejemplo Hombre, después de la Unión Soviética Cualquiera repite eso Hombre, también a mí Eso me entristece mucho Que después de Cien millones de muertos Todavía hay gente que Pero a ver Es que es una pena Que se haya tenido que hacer Tanta sacrificio Para Para inmunizarnos A medias La evolución del progresismo Mola mucho Porque Empezaron diciendo Que todos somos iguales Y que iba la diversidad Y ahora están en lo contrario Ahora Leí una cosa Que me hizo explotar la cabeza Porque Leí a una feminista decir Que una mujer blanca Puede estar con un hombre negro Porque tienen los mismos puntos de opresión Pero que un hombre blanco No puede estar con una mujer negra Porque la tendría doblemente oprimida ¿Qué dices? Por mujer y por negra ¿Qué dices? Entonces, ¿cómo me estás diciendo Que es antirracista Que no puede haber parejas interraciales? ¡Qué bueno! Sí, sí, se la ha salido Comenta un poco Lo que es ser paleolibertario ¿Qué diferencia hay entre paleolibertario y libertario? Paleolibertario es que eres conservador Pero que no quieres emplear La coacción del Estado Para imponer tu moral O sea, yo por ejemplo No veo bien la prostitución No consumo prostitución No veo bien las drogas No me drogo No veo bien X cosas No las hago Pero yo no pretendo Hacerme cargo del Estado Para obligar a la gente a actuar Como yo creo correcto Yo no me creo tener esa potestad Esa superioridad moral Para decirle a los demás Cómo tienen que actuar Exacto, exacto Han hablado ahora Del asesinato de Laura Y yo creo que es un buen momento Para decir que Este modelo garantista En el que se invierte Tanto dinero público En reinsertar a la gente No funciona Y que con libre porte de armas Y penas más duras Se podría Porque la tía se defendió Laura se defendió Entonces, si hubiese tenido una pistola Porque el asesino El asesino que mató Con un machete A una mujer de 80 años No tiene reparo alguno En los aromas Aunque estén prohibidas Entonces Ella si hubiese tenido una pistola Estaría viva Sí, claro Y además Como decía Enran Piedad con el culpable Es traición para el inocente Esa frase me encanta Esa frase me parece muy buena Y de verdad El tío ese Es que muchas feministas Han salido con que eso Hay que reeducar Hay que educar en el feminismo Hay que educar Ese tío había hecho cursos de feminismo Por todos lados No veis que estaba en la cárcel Le habían metido la brasa Con el feminismo De todas las maneras posibles Que no funciona Que no sirve Es que encima Son tan estúpidos Que colectivizan En todos los varones Lo que hace uno Pero luego lo que hace ese uno Dice que Hay que pobrecito Hay que pobrecito Y Pedro Sánchez El cabrón de Pedro Sánchez Que dijo Bueno yo no sé Si estoy a favor De la cadena perpetua De todas estas cosas Pero el tío dijo Que no veis Que se aprobó Hace dos años O sea Que se aprobó La cadena perpetua Esta La prisión no revisable La revisable Y no ha funcionado Coño Es que No estaba aprobada Cuando lo detuvieron Cuando lo arrestaron Por primera vez Si hubiese estado Desde el principio Si que Seguiría a la cárcel El tío Entonces ¿Qué me estás contando? ¿Cómo tienes tanto morro? Es que ese tío Me alucina Me alucina El morro Que pueden echar Cientos políticos Mintiendo Vamos Yo creo que En vez de reinsertar Que no se consigue La finalidad tendría que ser Castigar Y una cosa que se podría hacer Es trabajos forzosos Y el dinero que generen Para restituir a la víctima Del daño que le ha causado O sea Eso no es tan fácil Pero eso es competencia desleal ¿Cómo haces trabajos forzosos? ¿Y cómo consigues dinero con eso? Sin hacer competencia ¿Sería comunismo? No Un esclavo de la víctima O sea Tomy me roba Si me fastidias 5.000 euros Pues vas a trabajar para mí Hasta que Trabajar en lo que la víctima Negocie con Con una empresa ¿No? Y evidentemente Privado de la libertad Para castigar Y para que no vuelva A perjudicar A otras personas Pero bueno Lo que me alucina De la justicia En España Es que la víctima Que le den por culo O sea Se les atiende muchísimo Si una persona Te hace algo Multan a esa persona El dinero El dinero El dinero se lo queda El Estado Y a ti Que te den Eso es una locura Sigue muchos casos Sí que te indemniza Y que te tiene que pagar Algo Pero luego se declara Que no tiene un puto duro Y no te da nada luego Mira curro El perrito este Alano Que mordió un ladrón Y lo van a sacrificar Hostia Eso es brutal Y ha pasado más veces Eso es brutal Al ladrón que le den por culo De verdad O sea Al perro Habría que darle Comida especial O sea Habría que darle Mejor comida Un perro lo que tiene que hacer Es proteger tu casa Precisamente Sí 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 Entra un ladrón Y encima Te sacrifican al perro Además de que te ha robado Del susto De Hubo un caso hace años Que incluso tuvieron Que indemnizar a los ladrones Por las heridas producidas Joder Qué vergüenza De verdad Qué vergüenza Y luego Que gana Vox Que gana Vox No sabéis Lo que tengo que aguantar Por ser gay de derechas Hasta amenazas de muerte Joder Tú Háblales del Che Guevara De cómo trataba a los gays El Che Guevara La homosexualidad Es un vicio burgués Dicho por Stalin Sí sí Y es de nazis Sabes que El primer lobby gay Era las SA Eran nazis El primer lobby gay Entonces Acusaban a los gays En la Unión Soviética De ser nazis Joder Qué locura Sí 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 Y ahora Después del 68 Pues se pegó Un lavado de cara El socialismo brutal Hostia Bolsonaro asume el martes Y probablemente Destruya el foro de Sao Paulo Pues lo celebraremos Joder Lo que hacía ETA Es injustificable De ninguna de las maneras Son los 200 muertos Evidentemente Son los 200 muertos Ahora yo cuando veo A la gente ahí Abrazándose con Otegi A mí me da asco Hostia Y el hijo de El hijo de un asesinado por ETA Que se Se fue del PSOE Por ver Por ver a los líderes Del PSOE Y tal Con Otegi Es que normal Es que es tontísimo Este hombre ¿Cómo puede? ¿Cómo puede Pedro Sánchez Cagarla tanto tío? Lo del tío Que se fue del PSOE Por estar con la vinculación Con etarras Y por tratarlos bien Yo creo que eso Ha hecho un daño terrible Porque ellos se creen Moralmente superiores Al perdonar al enemigo Cuando en realidad Una cosa es ser pacífico Y otra es ser pacifista Ser pacifista Es ser gilipollas Te van a matar Y te dejes Sí, sí, sí Hay un meme que dice Que si no quieres Pinochet No votes por Allende Y más o menos Lo que pasó en España Fue eso Que es que la república Se haya puesto En plan bolchevique Y se estaban pasando Estaban ya Asesinando empresarios Quemando a curas Vivos Y eso generó Una reacción muy fuerte Yo creo que Es que Es la tercera ley de Newton Es que es pendular Toda acción Tiene una reacción inversa De la misma potencia Cuanto más fruto Se ponga en un lado Más fuerte va a venir lo otro Sí, tal cual En Francia Hay tanta mentira Sobre la república Sobre todo Si estudias en España En la escuela pública Sobre la república Sobre franquismo Sobre Hay tanta mentira Pero es tan bestia Y no es por Por apoyar a Franco Sino por decir Que las dos bandos Era una puta mierda Entonces Y ya Y bueno Y no hablemos ya de Pinochet Y Allende Ahí sí que la historia Está inventada De hecho Lo democrático Era Pinochet Porque fue Allende Que se sacó Todas las leyes Quitó por decretazo Por sus cojones A las cámaras Se puso él como Y se enferró en el Congreso A redactar su propia Constitución Si no lo hubo Sí, sí Entonces las cámaras Votaron Incluso los que había Incluso los partidarios de Allende Los del partido de Allende Y todo eso Votaron a favor De que el ejército Tomase el poder Pero fueron las propias Cámaras democráticas Quienes hicieron eso Entonces Pinochet Entró Y destituyó A Allende Por la propia Cámara Que está escrito O sea Está el documento Yo lo vi Lo leí Leí el documento Tío Y me flipa Y el tío Hizo dos referéndums Sobre si quería Que continuara él Y el tío Sentó las bases De un Estado de Derecho Hizo un referéndum Lo ganó O sea Ganó que siguiera Lo votaron Y luego al siguiente referéndum Y salió que no Entonces se fue el tío ¿Cuándo un dictador Ha hecho un referéndum Para si seguía o no Y ha salido que no Y se ha ido Es el único Es que además Cuando los que Critican a Pinochet Tienen un pedestal A Ciel Castro O algo huele muy mal Eso ya Es que Eso es como Cuando llaman ¿No ves que el más media Ha metido mucha mierda? Pero eso es como Cuando dicen Que un resultado democrático Es fascista Y que para defender La democracia Hay que hacer las estadas O sea Es así La república Está muy mitificada Mucho Muchísimo Es que a la república Le dieron golpes de Estado A la izquierda también O sea A la izquierda Le dio golpes de Estado A la república O sea Que no me jodas Y estaba Rusia metida El PSOE Le dio un golpe de Estado Si no me equivoco ¿No? No El PSOE Tiene sangre en las manos Sí, claro Es que encima Franco no quería Ser enterrado En el Valle de los Caídos Dijo que no Entonces La izquierda ahora Es franquista La izquierda Quiere hacer caso a Franco Muchos obreros No somos de izquierdas Y ellos En cambio Los políticos de izquierda Son de clase media alta Entonces están Completamente desconectados Los problemas del trabajador Claro Claro, claro Y que no han currado La mayoría no han currado nunca No Y Cuellelargo Poca pinta de currer Tiene también Sí, sí Cuellelargo en su Patreon Dice que si llega a tantos patronos Contratará a alguien 35 horas semanales Para Editar No me acuerdo para qué Pero está Contratando O sea Está explotándolo Pero 35 horas La mierda Progresa No, 40 no 35 Pero lo está explotando Le estará Extrayendo plusvalía Es que el vídeo que tiene Diciendo que España Es un país fascista Es para decirle Vamos a ver El quinto mejor país Para vivir siendo mujer El primer país Mejor para vivir siendo mujer Pero luego En el vídeo siguiente Que analizo Dice que España Se estaba librando De la ultraderecha Hasta Vox Pero era un país fascista Entonces no lo entiendo Porque la ultraderecha Es menos que el fascismo Con lo cual España Se está haciendo progre O están pidiendo Que el fascismo Es de izquierda Sí, claro Al final Le acaba saliendo la luz Sí Pero al final Acaba haciendo como una reflexión De apoyo al fascismo De estas medidas Bueno, ayudan al trabajador No sé qué A corto plazo Pero que no sé qué Pero son de odio Pero ya empieza a decir Como que apoya al fascismo Porque es que Hay una línea muy delgada Entre el fascismo Y el socialismo Entonces como no se descuiden Bueno, Le Pen Es lo más Le Pen es el programa De Podemos Sin cosas progres Y para regular la inmigración Le Pen es de lo más fascista Que hay Y es básicamente Lo mismo que Podemos Y votan lo mismo Votan lo mismo El partido de Le Pen Que Podemos En Europa Lo que pasa Que cuando caes en los manigueismos De deshumanizar al contrario Y al final Te dejas ir por las pasiones Te das cuenta Que es un espejo Y claro Verse en un espejo Que muestre la verdad También duele Mira, por eso Lo de Tabarnia Generó tanta repulsa Porque era lo mismo Es que encima Estaba montado Para ser lo mismo Y sonar igual Y tener los mismos argumentos Por eso lo odiaban tanto Sí, sí Y cuando la Falange Dice lo mismo que Podemos Pues los de Podemos más Van contra ellos Y de hecho Es que las peleas Que hay entre Red Skin Y Skinhead Y los arperos y tal Ves que la edumentaria Es muy parecida Que se comportan También ahí en plan Tribu O sea Tribu En ese sentido De pertenencia a un grupo Sí Sí, sí La verdad Es alucinante De pertenencia a un grupo En ese sentido Dice lo mismo No No Dice lo mismo Si No